el lápiz consciente expone a el alfa el jefe y revela que le copio el tema dora en rd hay dos cosas que tenemos que tener pendiente que hay que tener cuidado para comer pescado y hablar del lápiz consciente un artista que siempre se ha mantenido en su orilla pero ahora vemos que está saliendo a flote con declaraciones y acciones que no es lo habitual en él en esta ocasión éste expone a el alfa el jefe y dice que éste le está copiando el tema dora un tema que es junto a farina y sólo tiene dos días desde su lanzamiento lápiz consciente en un tono de burla pública en su cuenta de instagram un fragmento de su canción dora para que el público se vaya guiando y se vayan con el amague aunque dora es un personaje infantil esto ha sido utilizado como recurso para el doble sentido durante muchísimo tiempo vamos a ver la canción del lápiz para luego ponerle un fragmento de la de farina y el alfa y así continuamos con más escuchen ahí yo tenía un amigo y su mamá se llama dora es una mujer socio muy trabajadora tiene lavadora ella tiene licuadora ella tiene toda dora y también la batidora mi amigo la quiere bien amigo la llora él la llora así socio a su madre dora ay dios mío dónde está mi mamá dora yo quiero otra vez que yo voy a ya luego que ustedes escucharon como le dije el nombre de dora se ha utilizado durante muchísimo tiempo como un recurso para el doble sentido muchos artistas la han utilizado en sus canciones dora mamadora dora abusadora y etcétera pero lo que el api no le concuerda es que también le pongan el título dora al igual que su canción muchos están diciendo que este lo que está buscando sonido con el alfa el jefe pero otros optan con que sí que concuerdan y que el alfa es un copión porque no es la primera vez que se le acusa de plagio pero como cada cabeza es un mundo aquí en la caja de comentario quiero que me deje tu opinión lápiz está buscando sonido las piconsciente o el alfa si plagio esta canción lo que yo quiero saber dónde es que está el respeto mutuo que la piconsciente se tenía junto al alfa donde este en cada ocasión que se le preguntaba por el alfa lo que se hablaba maravilla también el alfa habla maravilla del lapi incluso cuando había choque entre bandos en la música urbana lamentablemente si en república dominicana hay bandos si tú no eres de este coro te vamos a acabar y no vas a entrar nunca el círculo esto es así que se mueve aquí en la música urbana esto siempre se han mantenido por arriba para no chocar porque sabemos la gran fanaticada que tiene el lápiz consciente una fanática da fiel a rajatabla que no deja que se le hable mal de su artista y una cosa que no identifica a todos los dominicanos es que somos lápiz pero aquí no vamos con lo malo vamos a ver de en su opinión en la caja de comentarios mi opinión me la reservo porque no quiero chocar con nadie sin más que decir me despido y nos vemos en otro vídeo vamos allá